Hice un buen partido, consiguió tres puntos importantes que nos permiten seguir tomando esa confianza que se requiere para afrontar el campeonato. Yo creo que estamos bien, estamos tranquilos, sabemos que le ganamos a un gran rival, pero aún no conseguimos nada, esto apenas comienza, hay que tomar las cosas con calma, que por ahí podemos mejorar mucho, y en lo personal, esperemos que los goles sigan dando esa confianza que uno quiere para afrontar cada compromiso. Es mejor corregir ganando que perdiendo, y ya el profe es el que se encarga de afinar los detalles. Esto es parte de, esto es parte de, eran dos equipos que tenían mucho el ataque, gente de cancha para arriba, jugadores velozos, y bueno, creo que lo que tuvimos en este partido nos faltó en el pasado, que tuvimos mayor posesión, tuvimos mejores opciones de gol con taquereta, y no las tuvimos en meter, este partido, las que tuvimos la metimos prácticamente, y y bueno, eso es el juego. Sí, es un riesgo que se toma, es un estilo de juego que creemos, porque no hay que implementar en su forma de dirigir, pero también tenemos que ser conscientes que a la hora de defender, tenemos que estar bien parados. Una actuación más, esperemos seguir brindando muchas, muchas situaciones como esta, te deja tranquilo, pero como dije, esto apenas empieza y hay que tomar las cosas con calma. Gracias.